Voy a cambiar un corrido, me deben de disfrutar A lo que está chiquiando, es decir, lo que pasó en el pueblo de Cuchillán Me ha dado en la angulosa, por los soledores, con tu alma En un baño, eras hombre, que te gustó a peladito Le decíamos la broma, porque nunca había perdido Y los tomates que tuvo, que siempre se había salido El viernes por la mañana, llegó el de la superior Le decíamos, cuando a ver yo quiero que vayas conmigo Voy a actuar aquí, y ya voy a hablar con el cabrón Voy a traer mi pibola, que le arreglaré con mi cabrón Lode de la abierta, que te gusta No me ha fallado ni un giro las dos veces que he tirado. ¡A la gente rosa del pico pleno! ¡Eso fue tu buen amigo, Arturo Joaquín! Luego que se desvieron, no sé qué fue de la maña. En la velación anterior se fue la motorizada para matar a la mula donde quiera que se hallara. ¡A la gente rosa del pico pleno! 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 la cabeza, la profunda, la judicial. La vida debería me apreciar, la frente de un amano se reaccionó. La vida como valiente la se dio, le dejó, le dejó, le dejó, lo dejó, le dejó, la fiesta, su elevación. La verdad es que me entiende a uno por uno Hay la verdad, tengo tiempo de agarrar el DN1 Con este rifle que tengo no me derrita ni puedo ¡Suscríbete al canal!